¿Viste con la guitarra siempre? ¿La llevas siempre encima? Además, a esta hora, ¿eh? No, no la llevas siempre encima. Cuéntale a los oyentes, Alberto, lo que has hecho esta mañana. Lo primero que me dices, me levanto un poco antes. Claro, porque ayer me dijeron, es a las 9 y tienes que tocar. Y yo dije, voy a levantarme un poco antes, 7 de la mañana, un poquito de café. Así que, o sea, no prometo nada, ¿eh? Pero creo que estaré... Con tu intención nos basta. Alberto Jiménez de Miss Cafeína nos va a cantar una canción en directo, que eso a la radio le da mucho rollo. Siempre te encuentro aquí, justo donde te dejé. Haciendo cálculos, materia por arteria, a punto de explotar. Parece pretencioso, pero es real. Comida para dos, hay nada de qué hablar. Siempre te imagino aquí, justo en el año, pata. Torpeza de marcar, no te lo he dicho nunca y no voy a empezar. Parece solo un juego, pero te va a matar. Directo al mecanismo, al sistema central. Mírate bien, pareces cansado, vete a saber cómo te han tratado. Hay espejismos que nunca llegan a encontrar la luz. Podría ser que creces deprisa, de un estirón en la misma fila. Todos los santos menean el rabo por ti, y rezan por ti. Nunca te he visto esperar, será cuestión de probar. Sin ninguna intención, verano silencio, septiembre peculiar. Parece solo un juego, pero te va a matar. Directo al mecanismo, al sistema central. Mírate bien, pareces cansado, vete a saber cómo te han tratado. Hay espejismos que nunca llegan a encontrar la luz. Podría ser que creces deprisa, de un estirón en la misma fila. Todos los santos menean el rabo por ti, y rezan por ti. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Oye, Alberto!